Y amigos, cosas de la fría, cosas de la soledad, esas cosas de la ciudad, y el bien de él eres tú. Y amigos, los brazos y rosas, 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 rosas. Para que te acerques, para que te acerques, para que te acerques. Gracias a todos. ¡Adiós! 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 ¿Me pasó? Venimos chocando a nosotros ¿Cómo se hace? Es que también tengo lugar de sentarme aquí esta chiquita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo En esta soledad En esta soledad No me sienta nada bien No me sienta nada bien ¡Viva! Las luchas musculares En esta soledad ¡Viva! 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 Esta soledad Que no se sienta nada bien ¡Viva! ¡Viva! Gracias a todos. Los pueblos que lleven los tirados de la ciudad. Un hijo del prensa de la forma. De los pueblos que no se convierten. De los pueblos que no se convierten. ¡Viva Buena Bien! ¡Es un ejemplo para México! ¡Es un ejemplo para el político! ¡Es un pueblo grande! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!